El partido Morena y Arturo Saldívar, ministro en retiro, anunciaron que pedirán juicio político contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en la reunión virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el cierre de la Embajada y Consulados en Ecuador, en apoyo a México, tras el asalto de la policía ecuatoriana a la sede diplomática de este país. Se enciende la Antocha Olímpica en las ruinas de la Antigua Olimpia, en una ceremonia tradicional en la que se invocó al dios Apolo y comienza su recorrido hacia París para los Juegos de este verano. Shakira confirma las primeras fechas de su nueva gira mundial, Las mujeres ya no lloran, en el Festival Coachella, y será Norteamérica donde comenzará el 2 de noviembre en California y termina en Detroit el 15 de diciembre de 2024.